pasa en el 91% de los países lo único es que en la granja de eso que llaman Senado y Cámara de Diputados hasta con 4 años tienen un plan de retiro imagínate pero lo que está pidiendo es que sea igual en qué sentido en el sentido de que las personas como pasa en el 91% de los países donde la gente cotiza para la pensión la gente sabe que si yo coticé 10 años me retiro con tanto por ciento si yo coticé 20 años me retiro con tanto por ciento y si coticé con 30 años me retiro con tanto por ciento eso se llama seguridad porque esto no es seguridad y equidad esto significa como he explicado muchas veces domingo tener un sistema donde la población en su inmensa mayoría empleadores que ganan empleados que ganan de 17 mil pesos para abajo y 95% de empleadores que son micro pequeños y medianos empresarios y empresarias transfiriéndole dinero a los grupos financieros para que le digan que si se retiran si llegan a las 300 cotizaciones si si le aprueban la pensión por discapacidad si le aprueban la pensión por sobrevivencia en caso de que tú reúna las condiciones y si no se muere entonces te va a tocar lo que lo que había en tu cuenta y eso significa que tú estás lanzado a tu suerte y para la mayoría de este pueblo ¿cómo va a ser humano sensato y ético tú decirle a la masa que pone el dinero tú quedas a tu suerte mientras los 10 grupos financieros que administran el dinero tienen garantizada el ingreso y la ganancia día a día cada año de miles de millones de pesos se puede funcionan en los 21% de los países funciona incluso en República Dominicana en varios sistemas y financieramente es es algo viable y lo vamos a demostrar estamos trabajando con un estudio con números vamos a demostrar y lo vamos a derrotar lo vamos a derrotar en el plano ético lo vamos a derrotar en el plano de las ideas y lo vamos a derrotar en el plano de los números porque porque la razón la ética y la vergüenza está de este lado si quieres que te lleguen todas las notificaciones de lo que hacemos en Colmena 7 TV dale a la campanita y suscríbete a nuestro canal de YouTube y suscríbete y suscríbete